como les dije me compré las máscaras la máscara la primera máscara transparente aprobada por la FDA Food Administration que te protegen ah pero mira qué chulo mira loco cómo se sí sí diablo el material con que está hecho a la gente no no marca cuando la dobles o sea se queda así marca o sea pero no 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 a la máscara realmente no señores ya tengo unos siete días usándola fijo diario y quiero darle un pequeño review este la de Diana realmente vamos a mostrarle la mía así es que viene creo que aquí vino la mía no recuerdo realmente pero esta es una de las cajitas ustedes recuerdan la máscara transparente aprobada por la FDA que recaudó cuatro millones de dólares de dólares en Indiegogo en verdad yo me enamoré compré dos compré una para mí una para Diana le dejé el enlace Gabriel tú puedes creer que más de tres mil personas la encargaron de con mi enlace sí con mi enlace no me dieron nada realmente pero me emociona eso tú sabes mira esta es la otra son dos versiones digo hay otras versiones que son como que más avanzadas que tienen un jubi light jubi de los rayos oye una vaina que te protege de los rayos v para protegerte la cara pero mira esta es la mía la más grande tú ves en verdad aquí por la luz se ve se ve medio raro pero en el vídeo yo creo que no se ven tan no se ve tan mal soy yo que estoy jugando de piqui miren aquí señores le voy a ir dando un pequeño review de estas máscaras mira aquí yo me la pongo y ya ustedes se deben de estar dando cuenta cuál es uno de los uno de los puntos uno y yo creo que el único realmente que no me gusta de la máscara es eso como me cambia la voz entiende es genial porque la persona puede ver mi boca esto en una máscara normal como aquí tengo la de apple esta si yo me la pongo me tapa la boca esto es lo lo bueno y lo interesante de esta máscara pero lo único es como deteriora mi voz pero si se me entiende ustedes me entienden y la respiración a lo primero tú ten tú sentías como que tenías que a diferencia de la máscara de papel a diferencia de la máscara de papel la respiración aquí es un poquito más forzada algo que tú te acostumbras con el tiempo pues y bueno una máscara como esta no es para tenerla todo el tiempo yo siento como que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos pero los puntos buenos son como que mejores que los malos uno de los puntos malos que tiene es que son caras o sea esta cuesta 50 dólares una mascarita para protegerte del kobe por ahí tú lo encuentras en tres pesos tres dólares un dólar tú compras un paquete de a mucha ahora lo bueno de esta exacto lo bueno de esta es que tú no tienes que andar comprando porque lo único que tú le cambias es el filtro que cuando viene a ver lo mismo porque cuánto trae un paquete un paquete de 10 máscaras un paquete de 200 máscaras para cuántos días te da tú la tienes que usar una diario este trae estos filtros que tú esos filtros epa filtros epa que tú lo tienes que cambiar mensualmente o cada un mes y medio yo yo mismo lo voy a cambiar cada dos meses porque yo no uso la máscara todo el día si yo dicen 60 días ellos me imagino que están calculando un día de 8 horas 60 días exacto 60 por 8 exactamente yo voy a calcular la hora yo sé que yo me la pongo mira ahora mismo ahora mismo yo me estoy poniendo la máscara cuando voy a recoger alicia así me la pongo salgo del salgo del carro la cola monte en el carro y me la quito y ya ese es mi uso continua ahora si voy a una tienda que yo no es que voy a muchas tiendas ahí es donde lo tengo puesto y es muy cool de verdad porque la gente te mira así se queda como que oh oh yo ahorita estaba entrando a Starbucks, y todo el mundo, a Starbucks no, a Chipotle, y todo el mundo me miró así como que, wow, ¿qué llevas? Y me preguntan, ¿y dónde tú consigues esas máscaras? Es bien cool por eso, porque se ven bien bien modernas en verdad, y les dije de la comodidad, esto al inicio yo dije, mire, esto va a ser incómodo porque son dos, tú ves, son dos, pero al contrario, el hecho de que son dos, son más cómodos aún, ¿ok? Le dan más comodidad, porque no agarre el peso en un solo lado, ¿me entiendes? Sino que el peso se divide y tú, al tiempo, tú le pierdes el miedo al inicio, yo me lo ponía como que tenía miedo que se rompiera, como que se va a romper, ¡ay, coño! Pero no, tú lo haces así, sin miedo, sin miedo, y te lo ajusta aquí, vienen con más strap, en caso de que se te dañen tú ves, en la partecita de atrás que se quitan y se ponen, en caso de que se te dañen, tú puedes usar más vienen con dos extra, super cool. El hecho de que tienen esto, que tú lo puedes mover esto, tú lo mueves y se queda y se queda de una forma, tú lo puedes ajustar, como que, como que tú lo puedes ajustar cómodamente, tú me entiendes, cómodamente a tu cara, ahí está esto glue a tu cara y en verdad se siente muy bien. El precio, yo iba a decir eso, como que no, el precio es muy caro, pero en verdad el precio no es muy caro, son 50 dólares y viene con dos filtros que te va a dar para 60 días, con un uso diario y de 8 horas diarias, así que viéndolo de esa manera, yo no lo veo tan, tan caro. caro. Tiene un sistema que es anti, ¿qué Gabriel? ¿Cómo es? Antifog. Antifog y que no se empaña. Que no se empañeta. Que no se empaña, o sea que yo respiro usted ve y no cambia, no cambia el color. Bueno, como que cambia y se quita de una vez. No, no, no cambia para nada. Eso, 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 eso. Eso, yo soy muy duro, loco. Esto no le ocurre a estas más. Ah, boiling water. So, a very severe condition. So, as you can see, it's completely fog now. Steam, the straps start getting fog because they don't have the airship. Actually, nothing. Mira, la mía es dura aquí. La de Diana no ve. Qué raro eso. Yo voy a pensar que la mía es más pro. Oye, escuchen. El de Diana hace esto. Ve. Es un material más resistente. La mía es un poquito más resistente. Ah, me voy porque yo nunca he visto los manuales ni nada. Aquí es que viene, esto es lo que traen. La de Diana viene en el... Ah, la de Diana es el estándar y la mía es la pro, la avanzada. Hay otra que es inteligente, que tú la puedes controlar con tu teléfono y ver las respiraciones que tú haces y todo. Pero es muy cara, porque esa sí es cara. Esa cuesta doscientos y pico de dólares. ¿Dos qué? Doscientos y pico, papá. Así mismo como lo escucha. When you upgrade to UB. UB. Hay uno que es UB. Aquí, aquí está el... Como que me dan un descuento, un 25%. Y dicen, esto ya compraron. Tal vez les guste y quieren comprar más. Vamos a dar un descuento. Pero yo estoy bien. Me vinieron cuatro filtros. Mira, cerrado. Cuatro punto dos millones de dólares. Veinticinco mil personas lo compraron. Todo un éxito, de verdad. Come on. Lo que yo vi que sí, se tardaron mucho. Un poquito como que demasiado. O sea, yo sentí como que se fue la... Mira aquí, la dos más caras que yo compré. Ahora tú tienes que comprarlo en la tienda. Tú, yo compré dos, pero parece que fueron las mismas que yo compré. No sé, yo creo que yo di lo mismo. Cincuenta y seis dólares en el momento. Pero yo cuando hice la orden, ordené dos distintas. Live HIPA pack, que trae un filtro y un HIPA leaf. Me lo iban a entregar en julio. Y dijeron que me lo entregaron en diciembre. ¿Y ahora tú se puede comprar desde Indigo o ya tienen su página? Ya tienen su página, ya tienen su página. Yo, yo no sé, yo no entiendo esto porque yo compré el mismo en los dos. Pero parece que fue cuando lo fui a comprar. Ya me dijeron, ah, que cuánto, que qué tamaño tú quieres. Y yo elegí el tamaño distinto. Nada, yo la voy a seguir usando. Si tengo algo que decirle, se lo voy a decir en los videos que ustedes me van a ver. Pero por ahora es una máscara cool. Hay que hablar más duro cuando la tenga, que yo no voy a tener problema con eso. Pero eso ha sido todo por este video. Si el video les gustó como siempre. Un abonito arriba. Marciano Blog. Cierra sección.